Hasta el cuervo enronquece, Anunciando con sus braznidos la entrada fatal de Duncan bajo mis almenas. Corred a mí, Espíritus propulsores de pensamientos asesinos, Y desde los pies a la cabeza llenadme, Haced que me desborde de la más implacable crueldad. Espesad mi sangre, Cerrad en mí todo acceso, todo paso a la piedad. Goyita, no te pongas nerviosa, intenta proyectar la voz, Pausa, espera, aire, respira. A ver, piensa en Marte, estás esperando a Marte, Con intención y ritmo, y tono íntimo, por favor, vamos. Para que ningún escrúpulo compatible con la naturaleza, Turbe mi propósito feroz. Ni se interponga entre el deseo y el golpe. Venid a mis senos maternales y convertid mi leche en miel, Vosotros, genios del crimen. Baja horrenda noche y envuélvete como en un palio, En la más espesa o mareda del infierno. Que mi agudo puñal oculte la herida que va a abrir, Y que el cielo, espiándome a través de la cobertura de las tinieblas, No pueda gritarme, Basta. Basta. Entra, Toño. Jamás saldrá suyo esta mañana. ¡Goyita! ¡Ha llegado Marte! ¡Goyita! ¿Qué te pasa? ¡Cállanos! Perdónenme, esto es un ensayo. Perdónenme usted. Llevamos los ensayos muy en secreto. Perdón otra vez. Gracias.